Esto va a estar en vivo en YouTube. No sé si alguien vaya a ver ahora, pero va a estar grabado, va a estar en el canal de YouTube. Ok, listos. Doug, ¿sí? ¿Está bien? Ok, muy bien. Pues buenas noches y bienvenidos aquí a este curso. Es algo histórico que estamos haciendo el día de hoy, porque es el primer curso que estamos ofreciendo como seminario en español. Entonces, bienvenidos a este evento histórico. Y si alguien está viendo por el canal de YouTube, bienvenidos a ustedes también. Y este curso se llama Teología Sistemática. Y voy a explicar de qué se trata. Pero primero me presento. Soy el pastor Larry Trotter. Larry Trotter, ahí tiene mi nombre en el plan de estudios. Y hablo español porque pasé 24 años de mi vida en México. Entonces, posiblemente van a detectar algunos mexicanismos y algo de acento mexicano. Y tengo dos años de regreso a los Estados Unidos. Estuve en México plantando iglesias. Y estableciendo otras cosas, pues, dando cursos, estableciendo escuelas, haciendo muchas cosas durante 24 años en el fabuloso país de México. Y estamos aquí de regreso a mi estado. Yo crecí aquí. Mis papás siguen aquí. Regresé para estar cerca de ellos. Y también para empezar una nueva iglesia. Entonces, estamos arrancando de nuevo. De seros otra vez. Y, este, gracias a Dios, ahí va. Entonces, este, pues, me gustaría conocerlos a ustedes también. Y preguntarles, pues, sus nombres. Pues, ya me presentaron, se me presentaron. Pero también quiero saber por qué están en este curso. Por qué decidieron estar aquí. Entonces, primero, damas primero. Mi nombre es Claudia Morey. Soy la esposa de Marlon Morey. Pertenecemos a la iglesia de adoración del pastor Gerson Morey. Y decidí tomar este curso porque ya hace un tiempo atrás tenía concebido la idea de conocer un poquito más profundidad la palabra de Dios. Para poder ser más efectiva en la predicación y en el compartir el Evangelio con otras personas. Y para también aportar con el crecimiento de lo que es la iglesia. Muy bien. Muy bien, Marlon. Bienvenida. Mi nombre es Marlon Morey, como lo dijo mi esposa. Perdón, perdón. Claudia, Marlon, perdón. Claudia, Marlon. Marlon Morey, este, asisto a la iglesia de adoración con el pastor Gerson Morey. Este, sí, definitivamente para mí, para mí también es histórico el poder venir. Este, y, este, el Señor me trajo a Él hace cerca de 20 años, 19 años. Y es la primera vez que voy a tomar unos cursos como estos. Entonces, definitivamente no quería dejar pasar la oportunidad. Muy bien. Quisiera seguir creciendo en lo que Cristo ha hecho en mi vida. Este, definitivamente estoy, I'm excited about it. Qué bueno, yo también. Qué bueno, excelente, Marlon. Perfecto. Melvin. Mi nombre es Melvin, Fernando Soto. Existe también a la iglesia a día de adoración, pastor Gerson Morey. Y, pues, mi deseo y el anhelo mío, pues, es seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Y, pues, no pude dejar de aprovechar esta oportunidad. Muy bien. Excelente. Me da mucho gusto conocerlos. Gracias por venir. Vamos a empezar con oración. Señor, gracias, te damos por esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Gracias por este momento histórico en la vida de este seminario teológico. Gracias por estos estudiantes y los que vienen en camino y los que verán en el futuro este curso en línea. Y los que están viendo en este momento en diferentes partes de Latinoamérica. Señor, te pedimos que tú bendigas estas ocho semanas que vamos a compartir. Vamos a estar viendo muy rápidamente muchos temas. Y te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes para que podamos comprenderte más, conocerte más, y amarte más, y servirte con más amor. A la luz de todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Pues tengo estos dos años aquí en los Estados Unidos de nuevo y no he estado hablando español diariamente como hacía durante mi tiempo en México. Entonces, por favor de disculpar cualquier error, errorcito o errorzote que yo cometa en español, pero espero ser completamente entendible. Bien. Bien. Este curso es el primer curso en el programa de certificado. No sé cómo sea. ¿Honduras? ¿De cuál país? Yo nací en Perú. ¿Perú? ¿También? En Perú, Dominicana. Ah, ok. En Perú, Dominicana. Ok, perfecto. Tres países, cuatro países representados aquí. Perfecto. En México, por lo menos, hay un grado, un nivel que se llama diplomado. Entonces, este, esto es más o menos un diplomado, que es un nivel académico elevado, pero no es tanto lo que llamamos en México licenciatura, ni maestría, está como entre. Pero, lo bueno de este curso de certificado es que puede, si uno toma este curso y los otros cursos y todo el certificado para crédito, estos créditos pueden transferirse al programa de maestría. Ahora, como seminario teológico, los grados son maestría y doctorado. Aquí no ofrecemos bachillerato o licenciatura, pero este certificado es algo nuevo. Pero, en el futuro, si alguien, como digo, toma este curso, estos cursos para crédito, se pueden transferir estos créditos. El otro plan de tomar estos cursos es como oyente o como auditor, que es un costo mucho menor y no se recibe crédito académico, pero se recibe todo el conocimiento. Y no sé en cuál plan estén ustedes, pero les quiero animar que, aunque estén tomando el curso como oyentes, que no solamente oigan, sino que hagan toda la tarea. Porque mucho del aprovechamiento de este curso dependerá de hacer las lecturas y si es posible hacer los ensayos y si es posible tomar los examencitos y el examen final. Entonces, les animo que, aunque sean oyentes, que lo tomen como si fuera para crédito. Bien, para los que, perdón, otra vez sobre este certificado. Se llama Fundamentos, cada curso se llama Fundamentos. Entonces, este curso se llama Fundamentos de la Teología Sistemática. Y vamos a empezar con definiciones y vamos a tratar de delinear lo que es el enfoque de este curso. Y luego vamos a ver el plan de estudios. Entonces, primero, la teología sistemática. La teología viene de dos palabras. Teos, que es Dios, y logia, lógica, que es el estudio de. Entonces, ¿qué es la teología? Es el estudio acerca de Dios. La organización de la teología sistemática es lógica o temática. Esto quiere decir que su organización es una creación nuestra. Alrededor de preguntas sobre lo que la Biblia enseña acerca de X o Y. Entonces, nosotros, hasta cierto punto, la teología sistemática es nuestra creación. La organización es nuestra creación porque estamos haciendo preguntas de la Biblia. Estamos diciendo, Biblia, ¿qué dices acerca de X? Y luego vamos buscando en toda la Biblia lo que dice acerca de X. Y luego hacemos un síntesis de la enseñanza de toda la Biblia acerca de un tema. Entonces, estamos tratando de crear una teología de toda la Biblia acerca de ciertos temas. Lo bueno de la teología sistemática es que nos permite investigar temas que la Biblia misma no organiza explícitamente. Un buen ejemplo es la doctrina de la Trinidad. Es un buen ejemplo de muchos ejemplos. Pero cuando tratamos de entender la unidad de Dios y la pluralidad que existe en Dios, no hay ninguna sección de la Biblia, ningún texto que cubre todo. Entonces, nos fuerza a ir buscando en diferentes partes de la Biblia para crear una doctrina de la Trinidad. Y la idea es que, tomando de Génesis, tomando de Éxodo, tomando de Salmos, tomando de diferentes partes, y luego podemos decir que la Biblia enseña X acerca de Y. Entonces, es la idea aquí. Esto representa, además de ser una gran ventaja, porque abre panoramas que la Biblia misma no toca en una forma sistemática, pero es un peligro porque inevitablemente pondremos más énfasis en unas preguntas que otras. Y así también, como seres humanos y como pecadores, así siempre somos dados a distorsionar los resultados. Entonces, hay un peligro aquí que siempre tenemos que estar checando, tenemos que estar contrarrestando. Tenemos que reconocer que las respuestas que formulamos son, hasta cierto punto, nuestra creación. Porque, otra vez, el gran ejemplo de la Trinidad. Si hacemos la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la Trinidad? Hasta cierto punto, la respuesta es nada, porque no se menciona la palabra. Pero, por el otro lado, podemos decir que dice muchas cosas acerca de la Trinidad. Pero, esta doctrina de la Trinidad es el resultado de nuestro esfuerzo de juntar textos bíblicos. ¿Estoy claro aquí? Entonces, hasta cierto punto es una disciplina humana, pero tratando de la Biblia que es humana y divina. Entonces, ¿cuál es la autoridad de la teología sistemática? La autoridad de la teología sistemática es derivada. O sea, no tiene una autoridad absoluta ni directa. Es derivada porque la autoridad es la Biblia, como vamos a ver. Y nuestra teología es autoritativa en la medida en que corresponde a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos en la teología sistemática? Van a estar leyendo un libro. El libro principal de nuestro curso es un libro por un autor que se llama Wayne Grudem. Wayne Grudem. Y él dice que hay tres pasos de la teología sistemática. Y vamos a ver estos tres pasos. Están aquí, pero son sencillos. El primer paso es, busque todos los versículos pertinentes. Entonces, cualquier tema. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la eternidad de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que sea? Y buscamos primero todos los versículos que toquen ese tema. Y luego, segundo paso, es que leemos, tomamos nota y tratamos de resumir los puntos que hacen los versículos relevantes. Vamos a decir que, ¿qué es el pecado? Entonces, encontramos en Génesis 3 que el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Y luego, vamos a otro texto. Vamos a Romanos. Y encontramos que en Romanos el pecado es la distorsión de la naturaleza humana. Y luego, en los Salmos, encontramos que el pecado es una desviación del corazón humano. Y podemos ir multiplicando. Entonces, tratamos de resumir qué dice este texto, qué dice aquel texto. Y luego, tratamos, el tercer paso es, resumimos las enseñanzas de los varios versículos en uno o más puntos que la Biblia afirma respecto al tema entre manos. En este caso, por ejemplo, el pecado. Entonces, luego tenemos una teología del pecado. Podemos decir que la Biblia enseña esto acerca del pecado. Pero, como digo, este resultado es un síntesis nuestro. No es simplemente una lista de versículos, es una explicación de qué dicen juntos estos versículos. Entonces, pueden ver la diferencia entre simplemente leer versículos y tratar de encontrar lo que tienen en común y qué enseñan juntamente. Vamos a, déjame ver, porque tengo un ejemplo muy, muy sencillo. Déjame avanzar aquí un poco, porque yo creo que nos va a ayudar si menciono. Ok, un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, Dios es espíritu y Dios es amor, ¿qué estoy haciendo? Estoy citando textos bíblicos, ¿no? Y lo que digo es absolutamente correcto, es sin error, es infalible. No puede fallar, ¿por qué? Porque estoy simplemente citando textos bíblicos. Pero, ¿qué tienen en común estos dos versículos? ¿Qué tienen en común? Porque uno es de Juan y otro es de Primero de Juan. ¿Qué tienen en común? Atributo de Dios. Ok, hablan acerca de Dios, un atributo de Dios. Entonces, ahora mi trabajo como teólogo sistemático es tratar de unir estos dos versículos en una declaración coherente que une la enseñanza de cada versículo. Entonces, estoy tomando un paso más allá de simplemente citar dos textos, ¿ok? Entonces, voy a hacer un intento. Mi intento es, la Biblia dice que Dios existe como espíritu que es la fuente del amor. Ok, es un intento, ya no estoy solamente citando textos bíblicos. Entonces, hasta cierto punto estoy en una posición más peligrosa, porque ya estoy agregando algo mío a este proceso. No solo estoy diciendo Dios es amor y Dios es espíritu. Estoy diciendo Dios existe como espíritu que es la fuente de todo amor. ¿Es correcto o no? Sí, es correcto. Es correcto, porque no he distorsionado nada de lo que dice cada texto, pero ¿qué he hecho? He hecho algo nuevo. He hecho una doctrina de Dios, una teología. Porque la Biblia no dice tal cual que Dios existe como espíritu que es la fuente del amor. O sea, es creación mía. ¿Me explico? Es mi trabajo como teólogo sistemático. Es un ejemplo muy sencillo. Pero entienden aquí el proceso. Y obviamente si vamos a hablar de los atributos de Dios, tengo que buscar muchos versículos más. ¿De acuerdo? Solamente he mencionado dos versículos y he hecho el trabajo bastante sencillo de unir dos versículos en una sola declaración. Es el trabajo de la teología sistemática. Ahora, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Bueno, aquí van a ver unas palabras no muy comunes, pero estas son las divisiones de la teología sistemática. Y en el libro de Grudem van a encontrar que cada sección trata de estos temas. Y en nuestra tradición de la reforma protestante, estos son no los únicos temas, pero tratamos de abarcar todo usando estos temas. El primer tema se llama prolegómena. Desgraciadamente, van a encontrar palabras que ni son inglés ni son español. En este caso es una palabra griega. Pero pro significa antes, lego es la palabra en griego que quiere decir yo digo. Entonces, este prolegómena son las cosas que tenemos que decir primero, antes que nada. Las cosas que tenemos que decir. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que fijar antes de hacer otra teología? Primero tenemos que hablar de cómo vamos a hacerlo. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestra base? En otras palabras, vamos a hablar de la revelación y vamos a hablar de las escrituras. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es cuál es nuestra fuente de información de hacer teología. Y vamos a encontrar qué es la Biblia, pero tenemos que defender por qué la Biblia. Entonces, prolegómena es la doctrina acerca de la revelación de Dios, acerca de la palabra de Dios. Es el primer tema. Luego, el segundo tema se llama teología y aquí tenemos un problema porque la teología es toda la disciplina, pero la teología en un sentido más estricto es la doctrina acerca de Dios. Y los temas que tocamos cuando hablamos de Dios son la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios, la trinidad, la creación, la providencia. Estos son subtemas acerca de la doctrina acerca de Dios. Bien, hemos hablado de nuestra base que es prolegómena, la revelación, la palabra de Dios. Y luego, la teología, lo que sigue es, somos nosotros, el hombre, el ser humano. Entonces, esto es la antropología. Antropos, que quiere decir hombre o ser humano. Entonces, ahora vamos a estudiar el ser humano, la naturaleza, la creación, la caída, la redención. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el pecado? Y luego, ¿qué podrían imaginar que queremos estudiar ahora? Ya sabemos la base de la teología, la fuente, ya sabemos quién es Dios, ya sabemos qué somos nosotros en relación con Dios, como pecadores ahora, primero creados y ahora caídos. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿Quién es? ¿Qué querrán saber? Ya sabemos quién es Dios, ya saben quiénes somos nosotros. ¿Y hay un problema entre Dios y nosotros? Ahora queremos saber quién es Cristo, quién es el mediador, quién es el redentor. Entonces, estos temas de teología y antropología presentan el problema y la necesidad de Cristo. Y ahora estudiamos cristología, cristología, la persona de Cristo, los nombres de Cristo, las naturalezas de Cristo, los estados de Cristo y su obra, los oficios, su muerte, su resurrección, etc. ¿Ok? Entonces, muchos subtemas y van a ver en Gruden todos estos temas y más tocados. Ahora, hemos hablado de Dios, hemos hablado del ser humano, hemos hablado de Cristo, ¿quién hace falta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se estudia en la neumatología. Neumatología, otra vez, palabra griega, neuma, espíritu. Tenemos en nuestros carros, tenemos llantas, pero también se llaman, ¿qué? Neumáticos. ¿Han escuchado eso? Claro. Ahí está la palabra, neuma. ¿Por qué son neumáticos? Porque, ¿qué tienen adentro? Aire. Tienen aire adentro, espíritu, viento. Entonces, neumatología es el Espíritu Santo. Ahora, ya hemos estudiado la Trinidad, entonces ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Y en la neumatología estudiamos la obra del Espíritu Santo. Y otra descripción de la neumatología es la aplicación de la redención. Entonces, vamos a estar viendo, y este, vamos a estar viendo que, pues, Dios, Padre, podemos decir, planea, ordena, decreta la redención. Es obra de la Trinidad, pero vamos a ver que el Padre es activo y se le atribuye muchas veces esta acción de decretar la salvación, la redención. El Hijo, el Hijo ejecuta la redención en su muerte, en su resurrección. Y luego, el Espíritu toma lo que Cristo ha logrado y Él nos lo aplica. ¿Ok? Entonces, vamos en este orden. Bienvenida. Buenas noches. No, no se preocupe. Qué bueno que ha llegado. ¿Cuál es su nombre? Diana. Diana, Diana. Mucho gusto. Soy el pastor Larry Trotter. Mucho gusto. Bienvenida a este curso. Diana. Diana, y estamos viendo, todavía no estamos viendo el plan de estudios, pero estamos viendo lo que es la teología sistemática. ¿Quién puede explicar muy brevemente, Diana, qué es la teología sistemática? Adelante, Claudia. La teología sistemática es lo que, el medio que utiliza el hombre para poder tomar verdades bíblicas y unirlas en una sola declaración. Muy bien. Hacer concepto de lo que son las doctrinas, por medio de lo que la palabra está estableciendo. Muy bien. Creo que ella lo dijo mejor que yo. Entonces, felicidades. Más sencillamente, más claramente. Excelente. Qué bueno. Ok. Y estamos viendo cuáles son los temas. Porque la teología sistemática toma temas y hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la revelación? Prolegomena. Lo que tiene que decir primero. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Teología. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre, ser humano? Antropología. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo y su obra en aplicar la redención? La neumatología. Y luego, después de neumatología, tenemos eclesiología. Entonces, ¿qué es la eclesía? Que bueno, en español es muy cercano, ¿no? La iglesia. La iglesia. Entonces, vamos en un orden lógico, ¿no? Porque si el Espíritu nos aplica la redención comprada por Cristo, ¿nos salva solamente individualmente o nos hace un cuerpo? Nos hace un cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Entonces, ahora estudiamos la iglesia. Y en la iglesia, en la eclesiología, estudiamos la naturaleza de la iglesia, los oficios de la iglesia, los medios de gracia, lo que se llaman las ordenanzas o los sacramentos, bautismos, santa cena, etc. Y luego, bien, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es lo que es al final. La escatología. Escatos significa el fin. Entonces, la escatología son las últimas cosas que va a pasar en el futuro. La muerte. El estado intermedio entre la muerte y la llegada de Cristo. El famoso milenio. El juicio final. La nueva creación. La nueva tierra. Nuevo cielo, etc. Todo esto es la escatología. Entonces, estos son los siete temas. Grandes que tratamos de contestar. Tratamos de definir usando textos bíblicos. Quiero mencionar una palabra más que es soteriología. Soteriología. Soter es la palabra griega que significa salvador. Entonces, soteriología es la doctrina de la salvación. A veces, la neumatología, ¿qué tiene que ver con quién? Con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. A veces, la neumatología se llama soteriología. Pero soteriología es más general porque puede tener que ver, puede tener que ver con la cristología, puede tener que ver con la neumatología. Entonces, esto como, a veces se toma como uno de los siete, en lugar de hablar de la neumatología, se habla de la soteriología. Pero mejor, yo creo que es verla con una categoría más amplia que abarca tanto la cristología, que es la ejecución de la salvación, como la neumatología, que es la aplicación de la salvación en la vida de los creyentes. Bien. Ahora, no se preocupen, al final de este curso van a estar diciendo estas palabras como si nada, y van a tener significado porque van a encontrar estas palabras como grandes temas y sus subpuntos a través del curso y a través, sobre todo, del libro principal que es Gruden, buen Gruden. Bien. Además, si toman cursos en el programa eventualmente de maestría, van a tomar cursos sobre, o sea, cursos enteros sobre cada uno de estos. En este seminario aquí, se unen, por ejemplo, Dios y creación se unen en un curso. Cristo y la iglesia se unen en un curso. Espíritu y escatología se unen en un curso. En mi seminario donde estudié, había un curso para cada tema. Entonces, tuvimos un curso entero prolegomena, un curso entero teología, un curso entero cristología, un curso entero neumatología, etcétera, etcétera. Entonces, siete cursos enteros. Entonces, el propósito de este curso, el nombre de este curso es qué? Fundamentos de la teología sistemática. Y va a ser un curso avanzado, pero hay cursos aún más avanzados y este es como una rampa para prepararlos a tomar cursos aún más avanzados. Ahora, quiero hablar de otros términos porque van a estar encontrando estos términos. Otro término que no es el más adecuado es la teología bíblica. Teología sistemática se organiza lógicamente. Teología bíblica se organiza cronológicamente. Desgraciadamente, la descripción teología bíblica no es muy adecuada. ¿Por qué? Porque toda teología debe ser qué? Bíblica. Entonces, no es una descripción muy adecuada, pero es el lenguaje que van a encontrar. Entonces, teología sistemática es todo lo que hemos ahora descrito. Teología bíblica es otra disciplina relacionada con la disciplina de la teología sistemática. Y van de la mano. Esta expresión, teología sistemática, enfatiza que el principio organizador es el tema. Cuando hablamos de la teología sistemática, perdón, bíblica, el principio organizador es la misma Biblia. Entonces, en la teología sistemática, vamos mezclando cosas. Decimos, como dice en Génesis y Efesios, un momento, o sea, acabamos de unir dos textos que están muy distanciados en la Biblia. Tanto en cuanto a género, en cuanto a autor, en cuanto a contexto histórico, etc. Pero es legítimo. Es legítimo. ¿Por qué? Porque tienen en común el mismo tema. Entonces, podemos citar Génesis y podemos citar Efesios. Entonces, es legítimo unir estos dos textos. Pero la teología bíblica dice, básicamente, cómo se nos reveló Dios. Y encontramos que Él se reveló a nosotros en una forma progresiva, progresiva. Y lo que hace es que, en lugar de simplemente decir, qué dice la Biblia acerca de X, dice, cómo se iba desarrollando lo que la Biblia enseña. La organización es histórica, cronológica o canónica. Las divisiones de la teología bíblica son las divisiones naturales de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas divisiones naturales de la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. Lo más básico. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La teología sistemática no ignora esa diferencia, pero en la práctica, a veces, sí. Porque al mismo nivel, Génesis dice, y los Salmos dicen, y Ezequiel dice, y Apocalipsis dice, y luego Efesios dice, y une todo eso, como si vinieran del mismo momento. Entonces, hasta cierto punto, la teología sistemática es atemporal. Atemporal. Pero la teología bíblica se enfoca en este desarrollo. Se enfoca en el hecho de que el Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo, y el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo y la creación de la iglesia. Entonces, esto es importante. Porque en lugar de decir, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Hace una pregunta como, ¿cómo se reveló Dios durante el tiempo de los patriarcas? ¿Y cómo se reveló Dios durante la época de la ley? ¿Y cómo se reveló Dios durante la época de los profetas? ¿Y cómo se reveló Dios en Jesucristo? ¿Y cómo se manifestó Dios en la iglesia por medio del Espíritu? ¿Y cómo se revela Dios cuando venga otra vez Cristo? Entonces, estas preguntas van a ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. ¿Pueden sentir la diferencia? Entonces, porque si decimos, ¿cómo se reveló Dios en el tiempo patriarcal? Podemos decir que apareció. A veces en forma de ángel, a veces en forma de ángel, a veces en forma de hombre, misteriosamente. O podemos ir más atrás. ¿Cómo se reveló Dios en el huerto de Edén? ¿Caminó con el hombre en el huerto de Edén? Y luego, estas teofanías en el tiempo patriarcal, Dios apareciendo como a Abraham. Un hombre llega y Abraham le ofrece de comer y luego descubre quién fue. ¿Cómo se revela Dios en el tiempo de los profetas? Por medio de visiones y sueños. Entonces, es diferente. Y a veces no detectamos estas diferencias cuando estamos haciendo teología sistemática. Tratamos Génesis como tratamos Salmos y como tratamos Efesios. Entonces, lo bueno, lo bueno es que haciendo estas dos disciplinas al mismo tiempo, una puede corregir la otra. Una puede corregir la otra y hacer más precisa la otra. Entonces, estas son disciplinas complementarias. La cronológica y la lógica. La temática y la histórica. Bien, y van a leer un artículo breve acerca de la teología bíblica, pero vamos a pasar la mayor parte de este curso sobre la teología sistemática. Pero quiero que sepan y vamos a hablar más adelante de la teología histórica. Otro término que van a escuchar mucho es la teología reformada. Reformada. La teología reformada se refiere a la teología de la reforma protestante. Normalmente, no incluyendo la luterana, que se desarrolló en paralelo a la reformada. La teología luterana tuvo su desarrollo y en el resto de Europa, o sea, en Alemania la luterana y en otros países como en Polonia, en parte en parte en los Países Bajos, también algo en Escandinavia, el luteranismo era muy fuerte. Pero en Suiza, en Francia, perdón, Alemania, en parte de Alemania, también eventualmente en Inglaterra, había otro desarrollo paralelo y otros teólogos que eran un poco menores que Lutero en muchos casos, pero eran colegas, y la teología que se desarrolló en ese movimiento normalmente se llama la reformada. Ahora, si queremos abarcar tanto la luterana como la reformada, podemos hablar de reformacional o de la reforma, pero muchas veces usamos el término, la teología reformada, para hablar de la teología no luterana, pero de la reforma protestante. La reforma, ¿qué fue la reforma? Este no es un curso histórico, aunque vamos a estar viendo algo de historia. La reforma fue un movimiento impulsado por un reencuentro con la Biblia y una recuperación de las doctrinas bíblicas, sobre todo con respecto a dos temas, prolegómena, la doctrina de la revelación de Dios, y soteriología, cómo somos salvos. Yo pasé 24 años en México y, como ustedes saben, Latinoamérica es principalmente católica romana, aunque hay iglesias protestantes y evangélicas que están creciendo mucho hoy en día. Entonces, una pregunta que muchas veces, muchas veces la gente me hacía, cuando yo me presentaba y yo decía que soy pastor, querían saber por qué estoy allá, por algo sabían que yo no era mexicano, no sé cómo sabían eso, pero me preguntaban, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué hace aquí? Y yo decía, yo soy pastor cristiano y estoy aquí estableciendo nuevas iglesias. Y luego seguimos platicando y muchas veces me hacían una pregunta. Decían, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Queriendo decir, pues, su iglesia y la iglesia católica romana. ¿Y de qué hablaba? Yo enfatizaba lo mucho que tenemos históricamente en común y muchas veces yo recorría al credo de los apóstoles, que vamos a mencionar y ustedes van a leer, porque ahí hay una confesión muy antigua de la fe cristiana. Y son cosas que ellos pueden afirmar y son cosas que nosotros afirmamos mucho en común sobre Dios, sobre Cristo, sobre la muerte, sobre la resurrección, sobre la iglesia, sobre el futuro, sobre el perdón de los pecados, etc. Y luego yo decía, pero hay dos cosas muy importantes que en la Reforma eran diferencias y tenemos que hablar de estas cosas. Yo no usaba las palabras prolegomena y soteriología, pero tiene que ver con cuál es nuestra fuente de información, cuál es la fuente máxima, la autoridad máxima de la fe cristiana. Y en la Reforma insistieron en que la Biblia, entonces estamos hablando de qué? Prolegomena. Y la otra cosa que decía es que la otra cuestión es cómo podemos estar bien con Dios. Y esta es una cuestión de qué? Soteriología. Entonces, es muy útil la teología sistemática, porque yo podría hacer resúmenes rápidas de grandes doctrinas y poder explicar la enseñanza de la Biblia en una forma rápida. Bien, la teología reformada. Algunos reformadores prominentes fueron, a ver, no tengo sus nombres aquí, déjenme escribir sus nombres y sus fechas. Hay muchos, pero algunos que van a encontrar son estos. Uno es Urrico Zwinglio, un es suizo y sus fechas 1484-1531. Por supuesto, Martín Lutero. Sus fechas, 1509-1564. Entonces, ¿quién era mayor? Zwinglio era mayor en este caso, aunque murió más joven, murió en una guerra. Juan Calvino. Sus fechas, 1509-1560. Ups, no estoy mal. Ah, puse mal. Puse mal aquí. Hice a... Hice a Lutero más joven. Este, Lutero, 1483. Entonces, un año mayor que Zwinglio, perdón. A 1546. Entonces, aquí tenemos a un suizo, tenemos un alemán y tenemos un francés. Y muchas veces, la teología reformada también se llama Calvinismo. Calvinismo es otro nombre. Y vamos a ver por qué. Pues, él fue el teólogo más prominente. Zwinglio y Lutero, pueden ver sus fechas, pues, casi misma edad. Y estaban desarrollando independientemente las reformas en sus respectivos países. Murió más joven Zwinglio y no produjo tantos libros, tanta información escrita. Mientras Lutero escribió muchísimo y Calvino aún más. Entonces, tuvieron una influencia mayor estos. Y había otros también. Ahora, durante el siglo después de la Reforma, las iglesias protestantes, luteranas y reformadas, produjeron sus confesiones de fe y catecismos. Confesiones de fe y catecismos. Y vamos a estar viendo algunos de estos documentos. Fue un tiempo de una explosión de escritura teológica. Y muchos, muchos de los documentos eran en la forma de confesiones, catecismos y... Sí, catecismos y confesiones. Bien. Y vamos a ver, vamos a estar leyendo tres de estos. Vamos a leer una confesión de fe y vamos a leer dos. No, un catecismo. Un catecismo. ¿Qué son? Son ejercicios de teología sistemática. Son aplicaciones de la enseñanza de la Biblia a sus situaciones. Entonces, en diferentes países, hay el catecismo de Ginebra, hay el catecismo o la confesión escocesa, hay el catecismo de Heidelberg. Entonces, cada localidad, cada zona, quería una declaración de la fe bíblica para sus feligreses, para declarar que creen, ¿ok? Bien. Vamos a ver que nuestros libros, libros que vamos a estar leyendo, representan diferentes ramas de la teología reformada. Vamos a leer una parte del más influyente, que es Juan Calvino. Este es el magnum opus de Juan Calvino. Esta es la institución de la religión cristiana. No van a leer todo en este curso, pero les recomiendo que eventualmente lean todo. Es un proyecto de tiempo, pero vamos a leer una sección, porque quiero que palpen, quiero que experimenten directamente la obra que estos teólogos estaban haciendo. Entonces, Calvino, él vivió en Ginebra, era francés, pero tuvo que huir de Francia, y eventualmente radicó en Ginebra, y desde ahí ejerció una influencia importantísima. ¿Por qué? Porque era un lugar de refugiados, protestantes, reformados, refugiados, exiliados de sus países, llegaban a Ginebra, estudiaban con Calvino y regresaban a sus países. Entonces, llevaban sus enseñanzas a muchos países. Él escribió obra de teología sistemática, y él escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Entonces, es toda una biblioteca. Pero, ¿qué hizo? Él hizo teología sistemática e hizo teología bíblica, para ser compañeras. Entonces, podemos ver cómo van de la mano. Entonces, tomar la Biblia en orden, y explicar la Biblia en orden, y también resumir las enseñanzas de la Biblia sobre ciertos temas. Bien, otro libro que vamos a estar viendo es la Confesión de Fe de Westminster. Es una confesión que fue hecha en Westminster, en la día de Westminster, en los 1640. Es un producto de Inglaterra, pero con mucha influencia escocesa. Y es la teología que ahora representa la teología presbiteriana. El texto principal es Wayne Grudem, que es un bautista. Y luego, vamos a leer un libro más breve de R.C. Sproul, un teólogo presbiteriano, quien murió el año pasado. Pues, él tuvo un gran ministerio aquí cerca de Orlando. Y luego vamos a leer un artículo breve por Graham Goldsworthy, que es un anglicano de Australia. Entonces, escogí diferentes libros de diferentes partes del mundo y de diferentes ramas de las iglesias reformadas. Entonces, tenemos un calvino, ¿cómo llamarlo? Pues, un calvinista, o sea, es calvino, es un reformado, el padre de la teología reformada, podemos decir. Tenemos un producto de la iglesia de Inglaterra, tenemos un texto por un bautista, tenemos un teólogo presbiteriano y tenemos un anglicano. Pero todos se identifican como teólogos reformados. Bien, vamos a tomar un descanso en unos momentos, pero una cosa más. Unas características de la teología reformada. Vamos a ver que son dos cosas. Si llegan a sus casas y sus hijos, sus amigos, sus esposas, esposos, preguntan, a ver, ¿qué es la teología reformada? Dame un resumen. Pueden hablar de dos temas. Un tema es la doctrina de la salvación, que se llama, ¿qué? Soteriología. Soteriología, muy bien. La soteriología enfatiza la incapacidad humana, la soberanía de Dios, la efectividad de la obra de Cristo y el Espíritu Santo y la seguridad de la salvación. Entonces, lo que van a encontrar en la soteriología calvinista o la soteriología reformada es mucho énfasis en Dios, que Dios es el autor y el ejecutor de la salvación. Desde principio, desde su planeación, hasta su ejecución, hasta su consumación. Dios recibe toda la gloria. El segundo énfasis que vamos a ver es el pacto, el pacto, como el concepto unificador de la Biblia. Esto se enseña más en la teología bíblica, pero cuando hacemos la pregunta, ¿cómo se organiza la Biblia? La respuesta reformada es que se organiza por medio del pacto de Dios con los hombres. Otros enfatizan divisiones en la Biblia y diferencias que casi, ¿cómo decirlo? Déjame empezar de nuevo. En la teología del pacto, enfatizamos la unidad de la Biblia, que tiene una historia, un plan, desde principio hasta el fin. Es decirlo positivamente. En lugar de tratar la Biblia como borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, en las diferentes épocas. Al contrario, decir que es una historia unida, una historia de redención desde principio hasta el fin. Entonces, es lo que enfatiza el pacto. Entonces, dos énfasis en particular, soteriología que se enfoca en Dios y su obra, y el pacto que se enfoca en la unidad de la Biblia. Y estas son ideas que vamos a estar viendo a más detalle. Bien, vamos a tomar un descanso, pero primero vamos a conocer a Diana. Diana, bienvenida. ¿De qué país es usted? Mi familia es de Puerto Rico. De Puerto Rico, perfecto. Ok, tenemos varios países representados aquí. Excelente. Países, pues, parte del mismo país que los Estados Unidos, pero tenemos Honduras, tenemos Perú, tenemos República Dominicana, tenemos Puerto Rico. Yo no soy de Nueva York. Ah, de Nueva York. Pero sí, pero de allí, muy bien, perfecto. Y, pues, soy de aquí, pero 24 años en México, entonces me siento como por lo menos mitad mexicana. Mexicano, muy bien. Ok, vamos a tomar un descanso y luego vamos a regresar y seguir. Bien. Y los baños están por acá. Pueden seguir. Sí, este, casi hasta el final. Y ahí están. Me encantaría. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Perdona que llegué tan tarde. No, yo no sabía que era tan lejos. ¿De dónde viene? De Sunny Isles. Oh, sí, claro. Sí. ¿De ese tráfico? Y después, el navegador me decía a la derecha, a la derecha, pero él dice, pero hay una iglesia a la izquierda. Ah, sí. Sí, 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 ah, ok. Sí, lo siento. Qué bueno, llegó, llegó, qué bueno. Ok, so, final, I'm going to break about 10 minutes. Todos estos están en el plan de estudios. ¿Está aquí? Sí, sí, los libros están ahí en el plan de estudios. No, no, las palabras de soteorología. Ah, estos, ok. A ver, ¿puedo...? ¿A estos? ¿Este? Sí, sí. Ah, ok. Una pregunta. Sí, adelante, Claudia. Usted mencionó que la reforma tiene diferentes denominaciones, diríamos. Sí. ¿Puedes llamarse así? Sí, sí, sí. Sí, como el bautista, presbiteriana, algunas simplemente se llaman reformadas, iglesias reformadas, la anglicana, aunque la anglicana es mixta, pero hay partes, históricamente reformadas, pero tiene diferentes corrientes allá. O sea, la reforma es básicamente que rescata los conceptos fundamentales de la palabra. Sí. Eso. Así es. Exacto. Fue el propósito de la reforma, rescatar la enseñanza bíblica, sobre todo en cuestiones de prolegomena y de soteriología. Porque en cuanto a teología y en cuanto a cristología, tenemos todo en común con la iglesia católica romana. Y los reformadores no inventaron nada nuevo, pues qué bueno, no novedaron nada en cuanto a teología y cristología. Pero sí redescubrieron la enseñanza bíblica sobre prolegomena, es decir, la revelación y lo que es la palabra de Dios y la soteriología por gracia, por medio de la fe en Cristo únicamente. No sé si alguien esté viendo por internet, pero pueden tomar un descanso también. Y ahorita vamos a regresar y continuar. Y ahorita vamos a regresar. Entonces, ¿viene de otra iglesia distinta o es la misma iglesia? Viene de Día de Oración también. Ah, ok. Somos todos de la misma iglesia. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Sí, mucho de lo que usted está acá indicando, no me exagero, porque yo crecí en iglesias bautistas, y ya antes de venir acá a vivir, me congregaba con el pastor Miguel Núñez. Ah, ok. Sí, de la iglesia. Entonces, él nos enseña mucho de estas cosas. Sí, claro. Los cursos de... Miguel Núñez, él está en este... Santo Domingo. Santo Domingo, ok. Muy bien. Sí, creo que no lo conozco, pero he escuchado de él, sí, y es bautista y es muy reformado. Sí, sí, muy reformado. Sí, porque otra vez, las iglesias bautistas también son una mezcla también, o sea, una puede ser muy reformada y otra no tanto. Entonces, sí. Sí, es bastante reformada. Muy bien, ok. Mi hija pasó unos meses en Santo Domingo, y trabajando con International Justice Mission, y conoció a alguien de la iglesia de allá. Sí, y creo que asistió, no me acuerdo si haya asistido allá, pero tengo referencia de... Es probable que si conoció a alguien de ahí, también en alguna ocasión visitó a él. Sí. Y hay otro profesor en este, no sé si conozca a Arturo Pérez, pero es dominicano, y él está dando el curso de Nuevo Testamento en este programa. No, él no lo conozco. Sí. Ok, bien. Entonces, en este curso solamente va a durar ocho semanas. Ocho semanas, y luego el que sigue se llama Fundamentos de la Comunicación del Evangelio. Entonces, este es un curso como teórico, y el siguiente curso es más práctico. Así es. Y luego hay cursos de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay un curso sobre la interpretación de la Biblia. A ver, ¿cuántos son? Dos, cuatro, cinco. Creo que son cinco. Si no me equivoco. A ver. Eso por lo menos. Estos dos. Luego. Cinco, ¿no? Sí. Así es. Pero, perdón, solamente es un martes de cada semana, ¿no? Sí, así es. Ocho martes, entonces. Sí, ocho martes, así es. Pero, por ejemplo, cada ocho clases es un curso diferente. Así es. Oh, ya. Sí. Sí, entonces. Cada ocho clases que es un curso, es un diplomado diferente. No, el diplomado son los cinco enteros. O sea, cinco cursos es el diplomado certificado. Así es. Eso dura como un año, más o menos. Seis meses. Pues sí, sí. O sea, sí, dos meses cada curso. Sí, así es. Al final, ya, entonces, ya sí, uno está de un año en esa parte. Así es. Exacto. Como un año, mucha información. Sí, la verdad. Bastante. Sí. Así es. Vale la pena. Espero, espero que valga. Espero que valga. Vale la pena. Sí. Muy bien. Es bueno, pues, aprendernos a ver cómo leer la Biblia, porque la verdad que no, sin solo leerla por leerla, y no, tenemos que enfocarnos, ¿no? Y por eso es la, acerca de cómo leerla sistemáticamente. Sí, es una ayuda, al mismo tiempo, a veces, como mencioné, es un peligro también, porque estamos poniendo lo nuestro en la organización, y siempre, siempre, siempre escogemos, enfatizamos unos temas más que otros, y entonces siempre lo humano está ahí. O sea, inevitablemente, 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 entonces somos seres humanos, ¿no? Entonces, inevitablemente, pero es, es necesaria la teología, y es el próximo tema, la necesidad de la teología sistemática. Pero tengo amigos que son, son hombres de un solo libro en la vida, en la vida, leen la Biblia, y devoran la Biblia, y acaban. O sea, tienen que estar comprando nuevas Biblias siempre, porque están acabando con las páginas de la Biblia, porque leen tanto. Y yo digo, perfecto, adelante, si no leen otro, pues, adelante, pero, obviamente, es de mucha ayuda poder leer a los, los eruditos que han dedicado sus vidas a ayudarnos a entender mejor. Así es. Ok, this is, ok. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo late are we running? 8.50. 8.50. 8.50, ya. ¿Puedo pedirles un favor? Claro. Dos voluntarios, que puedan sentarse de ese lado, porque, para la grabación, sí, que es más natural que yo esté viendo ambos lados en lugar de solamente acá, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Vamos a hablar de la necesidad, la inevitabilidad y la utilidad de la teología sistemática. ¿Por qué es necesaria? Porque muchas situaciones nos piden resumir la enseñanza bíblica sobre un tema en especial. Por ejemplo, cuando estamos enseñando, predicando, instruyendo a nuestros hijos o compartiendo con los no creyentes, citamos textos bíblicos y unimos con resúmenes que formulamos nosotros. Es lo más natural. Entonces, la teología sistemática es una actividad muy natural de los creyentes. Mamá, papá, ¿quién es Dios? ¿Qué nos ha lanzado nuestro hijo o hija? Una pregunta sobre un tema. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a decir, hasta cierto punto, una respuesta teología bíblica, es decir, pues, hijo, durante tu tiempo en esta casa vamos a estar leyendo la Biblia para conocer a Dios. Es una buena pregunta. Pero también merece una respuesta inmediatamente, ¿no? Entonces, ya tenemos que hacer algo sistemático. Tenemos que decir, hijo, Dios es, ¿cómo vamos a contestar? Dios es el creador de todo lo que existe. O Dios es nuestro Padre que está en los cielos. O Dios es el que nos rescata de nuestros pecados. O Dios es el que controla todas las cosas. O Dios es el que nos ama. Todas son preguntas correctas, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo teología sistemática. Estoy tomando de aquí y de allá y describiendo quién es Dios. Cuando un no creyente dice, tú eres un cristiano, ¿qué crees? Explícame, ¿qué crees? Pues, creemos todo lo que la Biblia dice, pero él quiere saber o ella quiere saber, pero no, dime unos puntos. Dios, declárame lo que crees. Y luego puedes decir, pues, creo que hay un solo Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que el hombre y la mujer somos pecadores. Y estamos distanciados de Dios. Y creo que Dios nos ama y envió a su Hijo para rescatarnos. ¿Qué he hecho? He hecho teología. He hecho cristología. He hecho antropología. He hecho soteriología. ¿Qué he hecho? Teología sistemática. Entonces, es necesaria. Es concebible simplemente citar o leer textos bíblicos. Si alguien nos dice, ¿qué crees? A lo mejor podríamos simplemente citar textos bíblicos. Sería una forma de proceder. Yo no conozco a nadie que haga eso. No sería malo. Pero, ¿qué tal si es una pregunta que la Biblia no contesta en un solo texto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar de aquí, tenemos que tomar de allá y tenemos que unir. ¿Qué hicimos? Teología sistemática. En cuanto empecemos a resumir lo que la Biblia se enseña acerca de lo que sea, es teología sistemática. Ya di el ejemplo de Dios es amor, Dios es espíritu. Y encontramos en la misma Biblia este proceder. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Y vamos a ver lo que hace aquí Pedro. En Hechos 2, versículo 14 al 40. Pedro tiene una ocasión, una oportunidad que él no había planeado. Hechos 2, Hechos 2, 14 en adelante. Pedro no tuvo tiempo de prepararse específicamente para esta predicación. El Espíritu Santo viene, hay confusión en la calle, la gente dice que están ebrios y Pedro detecta una oportunidad de predicar y lleno del Espíritu Santo él predica. Vamos a ver cómo predica. Dice, entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a vos en cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y luego cita Joel, sucederá que en los últimos días dice Dios, etc. Y ustedes conocen el texto y luego vamos a decir, vamos a seguir en versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, esto fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí. ¿Qué está citando aquí? Está citando de los Salmos. Y luego vamos a seguir, no voy a leer todo, pero 29, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en trono a unos de sus descendientes. Entonces, sigue. Y luego, versículo 34, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cito, ¿qué? Otro Salmo. ¿Ok? Y luego sigue 36, por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, ahora, ¿qué hizo? Citó tres diferentes textos bíblicos, un profeta y dos Salmos. Y los unificó y luego resumió su enseñanza y así predicó el Evangelio. Y tocó cuestiones de teología, de cristología, de neumatología, de soteriología. Entonces, este, pero ¿cuál fue su proceder? Fue un proceder de la teología sistemática. Bien, la historia de la iglesia también demuestra que la teología sistemática es prácticamente inevitable. Inevitable. Ha habido iglesias y denominaciones enteras que insisten en evitar credos, confesiones y fórmulas teológicas hechas por humanos. Y ellos afirman creer solamente en la Biblia. Suena bien, ¿no? Suena bien. Yo creo solamente en la Biblia, no creo en ninguna fórmula humana. Solamente en lo que la Biblia dice. Hubo un movimiento en los 1800, se llama el movimiento Restauración, y tenía unas declaraciones. Déjenme ver si encuentro. Ok. Estas eran sus declaraciones. Y hasta la fecha hay iglesias que tienen estas declaraciones. Ningún credo sino a Cristo. Ningún libro sino la Biblia. Ningún ley sino el amor. Y ningún nombre sino el divino. Suena bien, ¿no? Pero quiero preguntarles, ¿qué es esta declaración? ¿Son textos bíblicos? No son textos bíblicos. No. No son textos bíblicos. Son textos bíblicos per se. ¿Perdón? No. O sea, como tal no son textos bíblicos. Como tal no son textos bíblicos. Básicamente lo que es, es un credo. Es una declaración de lo que ellos creen. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Cuál es el primer punto de su credo? Solo Cristo. Ningún credo. Ningún credo. Sino Cristo. Pero es curioso porque están contradiciéndose con este anticredo, credo. ¿Y cuál es el punto aquí? No es burlarnos de ellos. Porque aprecio, aprecio su intento de ser bíblicos. Pero lo que encuentro aquí es la imposibilidad de evitar resúmenes. Que no son simplemente textos bíblicos. Entonces, encuentran hasta ellos que toda su identidad es no tener credos. Encuentran que es imposible evitar formular sus creencias en una forma de un credo. Que es una formulación de ellos. ¿Me explico? Entonces, este es un ejemplo de la imposibilidad. En otras palabras, la teología sistemática es inevitable a menos que quedamos exclusivamente con citas bíblicas. Además, la teología sistemática es sumamente útil. Nos ayuda a hacer conexiones entre textos bíblicos relacionados. Y si no hubiéramos hecho la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de X? Nunca habríamos visto la conexión entre estos dos textos. Y estos dos textos nos ayudan a interpretarse y ver riqueza en cada texto que no habríamos visto si no hubiéramos hecho la conexión. Además, este ejercicio nos ayuda a evitar herejías. ¿Qué son herejías? Enseñanzas contrarias a la verdad de la palabra. Así es. Enseñanzas contrarias a la verdad de la palabra. Pero las herejías, hay un dicho que los herejes siempre tienen su versículo. Y muchas veces es un solo versículo. Las herejías tienen sus versículos. Y si tú simplemente ves ese versículo, a lo mejor te vas a convencer. Pero si tú ves este versículo, en comparación con ese versículo, y aquel versículo, y aquellos versículos, vas a decir, oh, creo que ese versículo no enseña lo que él dice que enseña. Entonces, nos ayuda a evitar las herejías. Y no es accidente, no es accidente que los credos antiguos que tenemos son en reacción a herejías. La iglesia primitiva y la iglesia en los primeros siglos tuvo que hacer fórmulas para contrarrestar herejías. Para declarar lo que la Biblia dice. También nos permite confesar juntos con otros cristianos lo que creemos. El credo de los apóstoles. ¿Están familiarizados con el credo de los apóstoles? Si no, van a leerlo en este curso. Pero es un credo que tomó su forma en los primeros siglos, pero alrededor de los 400. Y es un credo que todas las ramas de la iglesia cristiana pueden declarar juntos, juntas. Y es útil poder decir, nosotros, aunque estamos divididos en muchas denominaciones, tenemos muchas cosas en común y queremos afirmar lo que tenemos en común. Además, nos permite formular respuestas bíblicas a las preguntas nuestras, de nuestros hermanos de la fe y de los que no creen y de nuestros hijos. O sea, preguntas que tenemos nosotros, preguntas que nuestros hermanos tienen, preguntas que los no creyentes tienen, preguntas que nuestros hijos tienen, y a lo mejor son preguntas que la Biblia no hace directamente. No sé si tengan hijos, pero los hijos lanzan preguntas y dices, nunca lo había pensado. Entonces, es una oportunidad de hacer teología sistemática, porque no tienes un solo texto para contestar. Tienes que ir buscando y uniendo. Y si hacemos la pregunta, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Esto es más bien una pregunta ética, pero vamos a usarla como ejemplo. ¿Qué dice la Biblia sobre la fertilización in vitro? ¿Hay algún texto que dice la fertilización in vitro? No, no hay. ¿Por qué no hay un texto que habla del tema? La palabra enseña que Dios es el dueño de la vida y de la muerte también. Y que Él es quien crea al hombre y quien lo conoce desde que es un embrión. Él da la vida en su soberanía, ¿verdad? Ok. Como a través de la misma palabra podemos entenderlo. Ok. Como entiende. Ok, pero interesante. ¿Qué hizo? O sea, los conceptos que usted mencionó son buenos resúmenes de varios textos, ¿correcto? Pero no hay ningún texto que mencione la fertilización in vitro. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como no es un tema que la Biblia toca directamente, tenemos que ir buscando y aplicando. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fusión nuclear? Pues no dice nada. Pero hay principios bíblicos que podemos aplicar al tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de vida extraterrestre? Pues nada. Pues si dejamos fuera a los ángeles, ¿no? Este, no dice nada. Pero hay cosas que podemos aplicar. Entonces, muchos temas que podríamos hacer, o nuestros hijos nos pueden hacer, o no cristianos nos pueden hacer. Y tenemos que decir, uh, la Biblia no habla directamente de eso, pero vamos a buscar textos relacionados y ver qué podemos concluir. ¿Ok? Bien. Y quiero ver que la misma Biblia va desarrollando declaraciones de fe. Entonces, esto es un impulso que encontramos en la Biblia. Encontramos en Deuteronomio 6.4, una declaración de fe, un credo. Y credo es latín por yo creo. Un credo es un yo creo. Entonces aquí, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es una declaración. Y los judíos, piadosos, hacen esta declaración cada día. El Shema, el escucha a Israel. ¿Se acuerdan cuando hubo ese enfrentamiento en el monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal? ¿Se encuentran? Sí. Y luego, Baal no contesta. Y luego, el Dios verdadero contesta. Y luego la gente hace una declaración. Cuando ve al fuego caer y consumir el holocausto. Cuando vieron esto, todos se postaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Qué es? Es un fórmula. Es una repetición de Deuteronomio 6.4. Es una fórmula que ellos habían escuchado todas sus vidas. Y en el momento cuando Elías estaba diciendo, decidan el día de hoy. Hagan su declaración de fe. ¿Qué hicieron? Regresaron a la fórmula y declararon la fórmula. En el Nuevo Testamento tenemos unas cosas interesantes. Que suenan como fórmulas. No sabemos el origen, cómo llegaron a tomar este carácter formulaico. Pero, por ejemplo, Pablo, en Primera de Corintios 15. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Parece como un resumen que posiblemente en este momento Pablo escribió por primera vez. Pero suena como una cosa que los cristianos repetían. Como para resumir su fe. Y esto me es súper útil hoy en día. Cuando la gente me pregunta, ¿qué creen ustedes como cristianos? Pues yo muchas veces repito esto. Cuando me preguntan, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado. Y se levantó de entre los muertos al tercer día según las Escrituras. Es el Evangelio. Entonces, esta fórmula, una definición. Bueno, podemos ver que en, muchas veces se llama un himno, pero en Filipenses 2. Habla de, tengan esta misma actitud en ustedes, que también estuvo en Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobre toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Suena como himno, a lo mejor fue un himno, suena como una declaración de fe. Podríamos imaginar a los cristianos recitar esto o cantar juntos esta declaración. Tiene ese carácter. Pablo, sobre todo en las cartas pastorales, encontramos declaraciones que suenan como fórmulas. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Dos puntos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Parece que esto es también un resumen. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuántas veces he citado esto. Cuando tengo poco tiempo y la gente pregunta, pues, ¿para qué vino Cristo? Cristo, pues, yo cito esta fórmula con Pablo y con, aparentemente, con la iglesia primitiva. Cristo vino para salvar a los pecadores. También, no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Y ahora, ¿cómo suena esto? Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Suena como, pues, una declaración de fe para ser memorizada y recitada. También, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Tienen el mismo ritmo. Entonces, esto parece como una declaración, pues, este, cristiano, ¿qué tenemos que hacer en este mundo? Entonces, declaramos que tenemos que resistir, tenemos que ser fieles. Y él será fiel siempre, aunque no seamos fieles nosotros. Entonces, es una, estos son como declaraciones de fe, como credos, pequeñas confesiones de fe. Y aún en el mismo, en la misma Biblia, encontramos este impulso de resumir para declarar sencillamente lo que creemos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, comentario? Porque vamos a hacer cosas en cuanto a la logística de este curso, hablar del plan de estudios. Pero, ¿hasta ahora sabemos de qué se trata el tema? Hasta ahora hemos tratado de simplemente explicar de qué se trata el curso. ¿De acuerdo? Bien. Todos tienen el plan de estudios. Y también voy a proyectar el plan de estudios aquí. Aquí tienen los propósitos del curso. Y posiblemente ya podemos, ya hemos logrado algunos de los propósitos. Primer propósito es definir la teología sistemática. Creo que ya pueden hacerlo. Y sus disciplinas compañeras como la teología histórica, la teología bíblica y la teología práctica. Ya mencionamos dos de ellas. Enumerar los temas mayores de la teología sistemática. Posiblemente podemos hacer esto ya también. Pues la prolegomena, teología, cristología, etc. Explicar el método de la teología protestante. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el proceder? Y ya vimos los tres pasos que Gruden dice. Entonces, vamos a elaborar, pero ya vimos estos tres pasos. Luego, explicar cómo es posible conocer a Dios. Explicar lo que la Biblia enseña acerca de la revelación general y la revelación especial. Explicar y defender la doctrina de la Escritura y sus corolarios, infalibilidad, inerrancia, perspicuidad, suficiencia, etc. Y todo esto es prolegomena. Explicar las cinco solas que resumen el protestantismo y reconocer las características sobresalientes de la teología reformada. Entonces, algunas de las cosas creo que ya logramos, ¿no? Felicidades. Vamos a la tercera parte. Bien, tareas. Asistir todas las sesiones, si no impedido, impedida por fuerza mayor, como enfermedad, viaje, servicio especial. Y estamos grabando y se pueden, si no pueden llegar por algo, pueden reponer viendo el video. Leer todas las lecturas asignadas a tiempo. Esto va a ser un gran reto, leer todo a tiempo, pero va a ayudar muchísimo mantener el ritmo aquí. Y aunque estén tomando este curso como auditores o oyentes, por favor, hagan la lectura. Preparar y participar en las discusiones semanales. Entonces, llegar preparados para participar. Veo que ya son, es un grupo participativo, qué bueno. Luego, escribir tres ensayos. Y como digo, aunque no puedo forzarlos si están aquí como oyentes, auditores, pero va a ser de mucho provecho hacer los ensayos. Escribir tres ensayos de dos páginas cada uno sobre temas relacionados con las lecturas o las conferencias usando el formato Turabian. Voy a explicar Turabian en un momento. Turabian. Sí, voy a explicar de qué se trata eso. Entonces, primer ensayo. Escoja una de las cartas del Nuevo Testamento e indique cómo el autor desarrolló una doctrina usando más de un texto del Antiguo Testamento. Y demuestre que la doctrina ilumina la verdad más claramente que los varios textos del Antiguo Testamento aislados. En otras palabras, quiero que hagan exactamente lo que acabo de notar con Hechos capítulo 2. Entonces, busquen un texto en el Nuevo Testamento que toma por lo menos dos fuentes del Antiguo Testamento y examinen cómo el autor ilumina la verdad más ampliamente con ese resumen de dos o más textos. Segundo ensayo. Y sobre la marcha vamos a estar repitiendo y explicando con mayor precisión. Segundo ensayo. Escoja una doctrina de uno de los credos o confesiones y defiéndala con textos bíblicos. Entonces, van a estar leyendo Westminster, van a estar leyendo Credo de los Apóstoles, Credo Niceno, Constantinopolitano y otros, ¿qué más? Creo que de Atanasio. Entonces, un renglón, una declaración y defienda esa doctrina con textos bíblicos. Y luego, el tercer ensayo, y es al revés, o no al revés, pero al contrario, es escoja una doctrina que usted considera errónea, incompleta o confusa de cualquier de las lecturas y explique desde las Escrituras cómo declararla más correctamente. Ahora, esto va a ser un reto mayor porque van a estar haciendo su propia actividad de teología sistemática. En el primer caso, van a estar observando teología sistemática en el Nuevo Testamento. Segundo caso, van a estar defendiendo la teología sistemática que otros hicieron. En el tercero, van a estar haciendo su propia teología sistemática. En respuesta a algo que ustedes creen que tiene que ser mejorada o mejorado. Bien. Luego, escribir un cuarto ensayo de cuatro páginas explicando cómo usted y su iglesia podrían beneficiar de un estudio más profundo de la teología sistemática. En otras palabras, escoja un área o más en la cual usted o su iglesia necesita reflexionar más sistemáticamente en la Biblia y cómo esta reflexión lo o la ayudaría a ser más bíblico o bíblica. Entonces, esto es algo como aplicado, es aplicado a su vida, aplicado a su iglesia. Es decir, mi iglesia, excelente iglesia, a todo dar en muchas áreas, pero aquí tenemos que reflexionar más profundamente. Tenemos que tomar tiempo y estudiar lo que la Biblia dice acerca de X, la disciplina eclesiástica o los oficiales que debemos tener en la iglesia y cómo prepararlos y ordenarlos. O el rol de la mujer o puede ser la estructura de liderazgo o puede ser lo que sea, lo que sea. La escatología, a lo mejor damos demasiado énfasis en el futuro y no suficiente en el presente o demasiado en el presente y nos olvidamos del futuro o lo que sea. O a lo mejor enfatizamos mucho que Cristo es el sacrificio, pero no enfatizamos suficiente que Él es el profeta. Lo que sea, van a ver muchos ejemplos durante el curso. Bien, aprobar examencitos semanales sobre las lecturas. Tengo un regalito para ustedes. Entonces, cuando lleguen aquí a las seis en punto, preferiblemente antes, a las seis voy a darles un examencito con tres, cuatro preguntas que pueden contestar muy rápidamente de las lecturas anteriores o de la lectura, digo, las conferencias anteriores o de las lecturas para el día. Y luego aprobar el examen final. Bien, lecturas. Primero van a leer, aunque ya los han leído, van a leer romanos, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, primera de tesalonicenses, segunda de tesalonicenses. Entonces, perdón, aquí, desgraciadamente, no sé por qué hubo algo de confusión. Este no es el más actualizado, porque aquí hay una mezcla de inglés y español, pero, perdón. Segunda de Timoteo, Hebreos, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. También voy a mostrarles un sitio sobre la escritura académica que van a leer, Graham Goldsworthy, solo seis páginas, pero ¿qué es la disciplina de la teología bíblica? Wayne Grudem, este es el texto principal. Entonces, este es el reto mayor, es leer Wayne Grudem, 475 páginas. Luego, el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio, la confesión de Westminster, Juan Calvino, son solamente como 49 páginas de este librito, pero es, este, hay que tomar su tiempo porque es denso. Y luego, para finalizar, R.C. Sproul, ¿qué es la teología reformada? Entendiendo lo básico, casi 200 páginas. Entonces, este, no hay que atrasarse. Entonces, hay que empezar hoy, antes de acostarse, empezar a leer. Y, por ejemplo, Grudem, yo compré Grudem en Kindle, entonces, está disponible en Kindle para tenerlo en el aparato, entonces, para no esperar dos días para que llegue a la casa. Pero, si quieren el libro, pues, prefiero los libros, pero, este, pero también está en Kindle y alguna, pues, casi todo se puede en línea. No sé de Sproul si está en Kindle o no. Y la institución de la religión cristiana, básicamente, tienen que leer en línea porque, pues, no tienen que, porque está accesible, pero son, es bastante costoso este libro, como pueden imaginar. Y yo tuve que, yo creo que está más disponible ahora, pero tuve que pedir de España cuando compré esta versión. Entonces, no sé qué tan disponible esté, pero está disponible fácilmente en línea. Bien. Los calendarios. Podemos ver aquí el calendario. Son ocho semanas, pero no seguidas porque tengo que faltar una semana. Entonces, tenemos el 15 de enero, que es la teología sistemática. Realmente, hemos cubierto mucho de esto. Y luego dice lecturas. Lecturas. Para la próxima semana, tenemos estos libros de la Biblia. ¿Y por qué escogí estos libros? Pues, porque son algunos que hacen más trabajo de teología sistemática en sí. Y luego, hay unos, un sitio en línea, CREA, se llama, que ahorita les voy a mostrar, sobre la escritura académica. Luego, Goldsworthy y Grudum, capítulo 1. Entonces, tienen que encontrar Grudum, pues, rápidamente, ¿no? Goldsworthy está en línea, pero déjenme ver si les di un acceso en línea a donde encontrar. No, no estoy encontrando. Yo puedo enviarles un enlace para leer Goldsworthy, ¿ok? Entonces, lo que necesito antes de que se vayan son sus direcciones de correo electrónico, ¿ok? Bien. Y Grudum, capítulo 1. Bien. Y luego, enero 22, enero 29, febrero 5, febrero 12, 19 de febrero, 26 de febrero, y luego brincamos, ¿ok? Porque voy a estar fuera, y luego 12 de marzo, ¿ok? Y podemos ir revisando semana por semana, ¿no? ¿Ok? Bien. Y luego, una bibliografía parcial, pero cuando hacen su, algunos de sus ensayos, estos son algunos recursos a los cuales pueden recurrir, aunque, pues, no sé realmente qué tan disponibles. Yo tengo varios de estos y puedo, a lo mejor lo que podemos hacer es hacer una pequeña biblioteca aquí, y puedo traerlos y tenerlos disponibles, quizás aquí mismo, para tenerles. Sí, es lo que voy a hacer para la próxima semana. No tengo todos, pero tengo varios de estos, entonces, para sus investigaciones. ¿Ok? Bien. Y varias cosas están disponibles en línea, como, pues, credos y confesiones. Bien. Ah, aquí está Goldsworthy, perdón. Si Goldsworthy está aquí, hay una, hay un sitio. Y yo puedo enviarles para que puedan simplemente oprimir y ir directamente al link, ¿ok? Entonces, yo puedo enviarles este documento y la versión actualizada, mejor. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, pues, desgraciadamente, tenemos que tomar tiempo de nuestro tema principal, que es la teología sistemática, para hablar de la escritura académica. ¿Por qué? Porque este es el primero de los cursos. Y lo que voy a darles aquí va a servir para todos los cursos que tomen en este certificado. Y, pues, espero que en cualquier curso académico que hagan. Algunos de ustedes, a lo mejor, están familiarizados con las normas de la escritura académica. En otros casos puede ser algo completamente desconocido y hasta muy misterioso al principio y muy tedioso. Pero es una disciplina que vale la pena aprender y se puede aprender poco a poco. Y, a propósito, yo asigné unos ensayos muy breves, dos páginas, para que puedan ir acostumbrándose a las normas de la escritura académica. Y, luego, en los cursos que siguen, van a tener más oportunidades. ¿Cuál es el propósito de la escritura, de escribir? El proceso de escribir nos fuerza, nos fuerza a pensar en una forma más deliberada que simplemente hablar. Porque saben que muchas veces decimos cosas no muy exactas, que nos gustaría no haber dicho equivocadas. Y es fácil decir cosas y es difícil decir las cosas bien, bien. Pero sobre la marcha podemos, ah, no quise decir esto, déjame corregirme, el día de hoy lo he hecho, ¿no? Aclarar, pero en la escritura académica tenemos que ir editando y editando y editando para decirlo correctamente una vez. Y es una disciplina muy demandante, pero nos hace reflexionar mucho en lo que estamos diciendo. Y también, a veces digo algo y luego digo otra cosa y no fluye, no tiene nada que ver. Pero en la escritura académica todo tiene que unirse. Entonces, es una disciplina. No es para hacerles sufrir, es más bien para hacerles pensar, pensar y reflexionar. Bien, además, los ensayos breves no van a requerir mucha investigación en este curso. Más adelante y sobre todo si llegan a los cursos de maestría, van a requerir más investigación de muchas fuentes. Pero aquí, pues, no va a haber mucha investigación de otras fuentes. Entonces, es poco a poco. Tres características de la escritura académica son buena gramática, orden y la documentación de fuentes. Buena gramática, orden y documentación de fuentes. En cuanto a gramática, se deben usar normas aceptadas sobre estas áreas. Dicción. Dicción es el uso de palabras. Debemos usar las palabras en la forma estándar aceptada. Ortografía. Debemos deletrear, escribir las palabras correctamente, aún con acentos en español. Puntuación. Puntuación. Debemos distinguir entre punto, coma, dos puntos, comillas, etc. Sintaxis. Sintaxis es la estructura de los enunciados. Y en español, la sintaxis, pues, tiene ciertas normas en cuanto a dónde va el verbo y dónde va el sujeto y el objeto, etc. Lo bueno es que yo he encontrado que muchos hispanohablantes tienen buena sintaxis como, aunque no puedan decir, este es el objeto directo o este es el indirecto, tienen buena preparación en la primaria, la secundaria, etc., lo que llamamos la preparatoria también. Entonces, iba siempre con mi secretaria, cuando yo tenía que escribir algo en español, yo siempre daba lo que escribía a mi secretaria y ella corregía. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Y ella decía, no sé, pero así se dice. Y ella era correcta. Entonces, ella tenía, por su educación, pues, tenía buena sintaxis, tenía buena dicción, tenía buena gramática, etc. Y muchos sí tienen, aunque no tengan, y no tienen que tener los, pues, los nombres gramaticales y las categorías. Otra cosa es que, acabo de dormir mi computadora. Bien, quiero ver una página que es de la Real Académica, Academia Española, a ver, es simplemente arae.es. Entonces, este es un mino de oro, una mina de oro, de información sobre todos estos temas. Aquí tienen, si es una cuestión de dicción, aquí tienes diccionario de la lengua española. Entonces, aquí pueden consultar por palabras, etc. Entonces, aquí hay cuestión de dicción. También, nueva gramática, primera gramática, ortografía. Y, pues, muchas, muchas cosas. Si hay alguna duda, aquí hay mucha información en línea. Entonces, es rae, Real Academia Española, punto es, de España. ¿Ok? Bien. En cuanto al orden, orden. Entonces, primera cosa es gramática. Segunda cosa es orden. El ensayo debe presentar un argumento sólido desde principio a fin. Desde principio a fin. Y lo bueno de los cristianos es que damos muchos sermones, escuchamos muchos sermones, damos muchas clases, escuchamos muchas clases, y nosotros sabemos cuando fluye y cuando no fluye. Cuando damos un sermón o escuchamos un sermón que no tiene buen orden, detectamos inmediatamente, ¿no? Y cuando escuchamos un sermón que desde principio, desde las primeras palabras hasta las últimas palabras, está llevando un orden y una conclusión que realmente es la conclusión de todo lo anterior, la introducción pues introduce todo, el cuerpo desarrolla todo, la conclusión pues une todo con broche de oro, pues decimos, buen sermón, buen sermón. Entonces, lo bueno es que tenemos muchos ejemplos, tanto buenos como malos, en la iglesia cristiana, de sermones, clases, conferencias que tienen buen orden y otros que no tanto. Entonces, hemos ido enseñándonos cómo hacerlo. Es más difícil cuando tienes que escribirlo, pero tiene que tener buen orden, de este principio al fin. Esto requiere una estructura lógica, también requiere que consultemos las mejores fuentes de información. Tiene que tener buen orden y buen contenido. En cuanto a documentación, hablando de fuentes de información, en cuanto a documentación de fuentes, cualquier idea o cita que utilizas de una fuente, libro, revista, sermón, artículo, conferencia, entrevista, conversación, incluyendo todo lo que está en línea, tiene que ser documentada, es decir, atribuida a su autor. Es algo esencial de la escritura académica. Esta documentación aparece a lo largo del ensayo y en la lista de fuentes citadas al final, que es la bibliografía. Por un lado, ¿cuál es el chiste de esto? ¿Cuál es el propósito? Por un lado, queremos facilitar acceso a las ideas y citas referidas. Vamos a decir, yo estoy leyendo su ensayo y encuentro una idea que me parece excelente. Y usted dice que fue por Juan Calvino y yo quiero ir y leer Juan Calvino, pero ¿dónde? Entonces, usted tiene que decirme dónde encontró eso para que yo pueda ir directamente y decir y checar lo que usted dijo con respecto a lo que Calvino dijo. Y, a lo mejor, ampliar también. O yo quiero profundizar, quiero leer todo el párrafo. Usted citó solamente una frase, entonces, quiero profundizar. Por el otro lado, tenemos que citar fuentes para no tomar crédito por algo que no es nuestro. Eso está bueno. Como dijo Pablo. Sí, exacto. Entonces, no queremos, no queremos cometer lo que se llama plagio. Y en círculos académicos, plagio es una de las ofensas mayores. Y a veces es sin malicia. A veces es simplemente por no documentar bien las fuentes de información. No es tanto que yo quisiera robar la idea y presentar la idea brillante como si fuera mía. Si yo hiciera eso, es más grave aún. Pero si no cito bien, básicamente estoy diciendo que esta es mi idea. Y presentándola como si fuera mi idea. Entonces, es una ofensa mayor que en círculos académicos puede resultar en la expulsión. O sea, es muy grave. Bien. Quiero ahora mostrarles algo que van a hacer esta semana. Espero que el enlace abra. Ok, muy bien. Aquí tenemos esta página que se llama CREA. Centro de Recursos para la Escritura Académica de Tecnológico de Monterrey. Y aquí, aquí tienen arriba cinco pasos. Es lo que van a hacer ustedes. Y bajo cada uno de estos cinco pasos hay más información. Primero, buscar y seleccionar fuentes, comprender y usar las fuentes, planear y construir borradores, identificar y aplicar el formato, revisar y finalizar el documento. Entonces, luego vamos a escoger aquí. Buscar y seleccionar fuentes. Entonces, aquí, en este módulo, trabajaremos con algunas de las actividades iniciales más importantes de la escritura académica. Buscar y seleccionar fuentes valiosas para el trabajo académico. Y luego, toda esta información. Ok. Y luego, dudas. Voy a mostrarles estas, estas páginas en un momento. Pero seguimos aquí. Segundo paso. Comprender y usar las fuentes. Cuando realizas un escrito, no solo te encargas de plasmar tus propias ideas, sino también las ideas de autores que coinciden con las propias. Y luego, todo, pues no hay mucha información aquí. Pero aquí, evitar el plagio, saber buscar información. Ok. Planear y construir borradores. Ok. Dice aquí, ok, parece que no todo está, dice que necesito una nueva versión de Adobe. Por eso no todo está, se me hizo poco. Pero, pues, si ustedes están actualizados, pueden ver más cosas aquí. Pero es la lectura, parte de la lectura para la próxima semana. Van a tomar esto poco a poco y leer cada una de estas páginas. Aquí, dice consulta de formatos. En la escritura académica, cuando hablamos de formatos, estamos hablando de cómo citar fuentes de información. Y aquí hay tres diferentes formatos. Esto es APA y son acrósticos, MLA. MLA es Modern Language Association. Y luego hay un manual eje. Desgraciadamente, no vamos a usar ninguno de estos. Pero déjenme ver, mostrarles cómo, aquí, breve historia de cómo es. Uso y manual de instructivos. Formato MLA. Ah, perdón. Está fallando porque necesito una nueva versión de Flash. Pero no importa porque no vamos a usar ninguno de estos formatos. Voy a mostrarles. Y hay un link. Ahora, Turabian. Mencioné Turabian. Es el formato que usamos aquí en el seminario Nox. Entonces, déjenme regresar aquí porque tenemos un resumen de Turabian. Y les voy a mostrar, enviar este enlace. Ok. Déjenme. Bien. También van a leer este resumen en esta semana. Reglas Generales para el Estilo Bibliográfico. Entonces, aquí, la bibliografía es al final. Se organiza en orden alfabético por apellido del autor, editor, compilador, entidad. En caso de que no se haga mención de responsabilidad, en su lugar usamos el título. Entonces, la bibliografía. Ya sabemos cómo organizar la bibliografía. Es en forma, en orden alfabético. Entonces, tenemos, vamos a ordenar estos tres en orden alfabético por apellido. ¿Quién va primero? Calvino. Calvino. Luego, Lutero. Suenglio. Luego, Suenglio. Ok. Entonces, citamos los tres. Pues, este, van a aparecer en orden de sus apellidos. Bien. Y luego habla de sangrías y espacios, títulos y subtítulos, datos de publicación. Pero aquí, lo que va a ayudar más que nada son los ejemplos. Entonces, aquí. Tenemos, B es bibliografía. N es la nota. Porque a lo largo del ensayo, cada vez que cita a alguien, pone una nota. Y lo bueno con los computadores es muy fácil. Dices, injertar nota de pie. D. Entonces, este, pones ahí, automáticamente va a poner un número. Y luego, abajo, va a tener número uno, vamos a decir. Entonces, en la nota, aquí, Raymond Brown, an introduction to the New Testament. Y luego, Nueva York, que es el lugar de publicación. Double D es la casa de publicación. 1997 es la fecha de publicación. Coma. Página. Página. Fácil. Luego, en la bibliografía, que es al final, van a poner apellido primero. Brown, Raymond, an introduction to the New Testament, Nueva York, Double D, 1997. ¿Es redundante? Sí. Pero, la bibliografía tiene propósito de tener todas las fuentes en un solo lugar. En lugar de tener que ir buscando. Ah, me acuerdo que leí algo de Brown en páginas, no me acuerdo dónde. Entonces, todo está en un solo lugar. Bien. Bibliografía. Delorme. 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 El autor. Entonces, ¿el autor? ¿No? Es el editor. Por eso dice Ed. El ministerio y los ministerios según el Nuevo Testamento. Punto. Madrid, Ediciones, Cristiandad, 1975. Luego, la nota. Vamos a decir que esta es la segunda nota. Entonces, Jean Delorme, ed, punto, coma, etc. Entonces, Madrid, Ediciones, Cristiandad. Entonces, no es muy complicado. Pero se pone más complicado cuando hay dos o tres autores. Cuatro autores o más, que no es muy común. Autor y además un auditor, digo, un editor o traductor, que en muchos de los libros que encontramos aquí en este curso va a haber traductores. Como ejemplo, Wayne Grudem. No es hispanohablante. Entonces, está traducido. Entonces, tenemos que poner aquí, por ejemplo, Grudem, Wayne, punto. Luego, el nombre del libro que es, tiene varios. Esto es, ¿cómo es el nombre de este? No, es clina bíblica. Enseñanza de la fe cristiana. Eso, sí. ¿Cómo se llama? Clina bíblica. Enseñanza de la fe cristiana. Eso, muy bien. Enseñanza bíblica, dos puntos. Enseñanza bíblica, dos puntos. Enseñanza esencial de la fe cristiana. Perfect, perfecto. Entonces, ponemos eso. Y luego, no tengo, porque lo tengo en mi Kindle, no tengo el libro en mi mano, pero vamos a decir que luego va a seguir traducido por, y luego vamos a nombrar el traductor, punto. Luego, vamos a poner el lugar y la casa de publicación, la fecha. ¿Ok? Bien. Luego, por ejemplo, más adelante, ediciones. Estoy buscando, aquí hay artículos y revistas, periódicos. Aquí, internet. Internet puede ser un poco más complicado. Y a veces estás en una página y no encuentras ni el autor, ni la fecha. Entonces, a veces es difícil, pero hay que poner lo que hay. Aquí, apellidos, nombre del autor o nombre de la entidad responsable, título del artículo, entidad a cargo de la página, o site o sitio, si aplica. Última modificación de la página. Y a veces dice, modificada, el día de, etc. Luego, el día en el cual yo accesé, yo fui, yo leí, entonces, porque puede cambiar. Entonces, yo quiero decir, yo fui esta fecha. A lo mejor la página cambia después, pero en esa fecha así estuvo. Y luego la dirección completa. Entonces, este, y hay muchas, hay muchas diferentes, diferentes presentaciones. PowerPoint, muchas cosas que todavía no tienen que, no van a tener tantas, tantas opciones en este curso. Pero aquí me encanta este resumen, porque es como, ¿cómo se llama? Guía de uso rápido, o ¿cómo se llama? Cuando compras un aparato, y tiene todo el manual, pero luego tiene guía de, ¿cómo se llama? Instrucciones. ¿Perdón? Instrucciones. Sí. Quick Start Guide, o ¿cómo se llama? Pero en español, guía de uso rápido. Manual de uso rápido. Es el manual aquí de uso rápido, aquí, ¿ok? Muy bien. Ok, ¿alguna duda? Esto, como digo, al principio puede parecer como, pues este. Abrumante. Sí, sí, abrumante. Pero sobre la marcha es fuente por fuente. Sí, sí. Fuente por fuente. El tip que puedo darles, la pista que puedo darles es no esperar al final hacer la documentación. Es sobre la marcha. Entonces, yo sé que es tedioso y está escribiendo y quiere seguir escribiendo, pero si cita algo, pues en la nota poner correctamente de una vez, cómo debe ser la nota, y luego seguir escribiendo. Porque a veces es muy abrumante al final llegar y decir, oh, ¿dónde encontré eso? No me acuerdo. Tengo que ir a buscar y es duplicar el esfuerzo. Entonces, hay que mantenerlo en orden. Créanme, porque lo he hecho mal en ensayos largos y me ha costado lo doble del trabajo ir y otra vez documentar correctamente. Bien, ¿ok? Pero esto les puede servir no solo para este curso, sino para cursos futuros también. Bien, vamos a, tenemos como media hora más y estamos increíblemente un poco adelantados. Entonces, vamos a empezar a tocar algunos temas de la próxima semana. Pero primero vamos a tomar otro descanso y, este, si necesitan usar el baño y luego vamos a tomar el resto de tiempo empezando a hablar de prolegomena. ¿Ok? ¿Te doy una pregunta? Sí, adelante. Tengo una pregunta. Las lecturas de Gruden, ¿no especifica qué página vamos a leer en esta semana? ¿Cuál es el primer capítulo? Sí. ¿Solo el primer capítulo? Sí, sí, solamente el capítulo, porque creo que Kindle no tiene, no tiene páginas. Entonces, este, como mi, mi versión no tiene páginas, entonces solamente son los capítulos. Entonces, con el formato tutorial, ¿usted no lo va a enviar por? Sí, voy a enviarles la versión actualizada del plan de estudios y ahí tiene los enlaces. Oh, perfecto. Y tiene los enlaces también de la, por ejemplo, de, de Goldsworthy. Entonces, déjenme ver las lecturas para la próxima semana. Entonces, las primeras están en la Biblia. Crea es el sitio que acabo de mostrarles, está en línea. Goldsworthy, voy a mostrarles, enviarles el enlace. Entonces, el único que tienen que apurarse a, a, a pedir, o pedir prestado, o comprado, lo que sea, es Gruden. ¿Ok? Entonces, y como digo, se puede en, en línea, por medio de Kindle, o, pues, Amazon, quizás, pues, en dos días puede estar en su casa, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden empezar a leer Gruden. ¿Es el nombre de la persona que lo escribió? Así es. Entonces, teología sistemática. Sí, sí. Aquí, este, pueden ir a la bibliografía. De Wayne Gruden. Sí, Gruden. Sí, sí, bien, sí. Sí, aquí abajo. Aquí, Wayne Gruden, Wayne, Doctrina Bíblica, Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana, Editorial Vida, Estados Unidos 2005. Ese que vamos a leer, en capítulo 1. Capítulo 1. Bueno, y aquí, este, este número aquí, dice ISBN, es, este número, por ejemplo, vamos a, vamos a mostrar cómo usarlo. Ok, si copio este número, es un número, número único para este libro. Aquí está. Entonces, me dirige inmediatamente al libro en, 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 de Gruden. Entonces, cuesta 20 dólares en, en Amazon o Kindle, cuesta 8 dólares. Sí. Ok, pero es, lo bueno de las, estos números ISBN, son números únicos y rápidamente pueden encontrar el libro. Ok, este es, su libro mayor, Teología Sistemática, es mucho más grande. Entonces, lo que estamos leyendo es resumido, pero este es mucho más grande. Y esto es aún más resumido, 20 puntos básicos que todo cristiano debe saber. Entonces, él tiene como versiones de diferentes tamaños de la misma información. Vamos a leer este, Doctrina Bíblica, Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana. Y creo que aquí arriba, sí, aquí bajo lecturas, ahí está. Gruden, Wayne, creo que es en la segunda página, bajo lecturas, Gruden, Wayne, Doctrina Bíblica, Doctrina Bíblica, Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana. Y luego, en la bibliografía tiene más información. Ok. Perdón, entonces el libro ese se llama, no se llama Teología Sistemática. No. Oh, ok, ok, porque yo tengo ese libro, ok. Sí, yo también. Tengo ese libro que usted mostró ahora mismo, pero que dice Teología Sistemática. Ok. A ver, déjame. No, ese no es, entonces. No, ese es. Ese yo tengo. Ah, no, 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 no. Este sí es. No, perdón. Yo tengo uno igualito, pero dice Teología Sistemática. Ok, sí. De Wayne Rudin. Ajá. Es el Doctrina Bíblica. Sí, ok, usted tiene la versión mayor, o sea, el grande, sí. Ese no vamos a leer. No, no. Es ese, entonces. Para otro curso a lo mejor, pero para este curso es el, como es este, es Doctrina Bíblica. Es el 475 páginas tiene el libro, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y la, si quieren comparar, a ver, gruden. Van a sentirse mejor cuando les digo cuántas páginas tiene Teología Sistemática. Tiene 1.296 páginas. Entonces, si quieren leer eso en lugar de, ¿no? Para este curso no, para este curso no. Pero eventualmente sí, vale la pena, vale la pena. Ok. ¿Alguna duda? Ok, entonces usted nos va a enviar esto actualizado. Así es, exacto. Así es. Ahí va a estar también enviando, enviando de tu radio. El enlace a Crea. Y el Goldsworthy. Goldsworthy, Crea y Turabian, sí. Para tener todo eso, sí. Muy bien. Ok. ¿Usted no lo vía mañana? Yo puedo hoy mismo en la noche, puedo enviarles. Entonces, en el descanso, favor de darme sus direcciones. Ok. Por favor. Entonces, vamos a descansar 5 minutos y luego seguir. Bien. Por favor. Sí, por favor, sí. ¿Y sigue ahora? ¿Es still going the live feed? Yeah. Ok. También quiero decir, si alguien está viendo en línea y quiere recibir el plan de estudios actualizado y con los enlaces de las lecturas, favor de enviarme un correo electrónico a mi dirección, que mi dirección de Knox Seminary es, se me olvida. ¿Cómo van las direcciones aquí de Knox? Déjenme ver. Ok. Entonces, ltrotter arroba Knox Seminary punto edu. Entonces, favor de enviarme un e-mail y yo les envío el plan de estudios actualizado con los enlaces. Ok. Entonces, apuntamos los... Aquí, por favor. Por favor. Por favor. ¿Cómo va mi nombre? ¿Cómo va mi nombre? El nombre mío también va. Sí, sí, sí. ¿Qué son? x7 X7 ¿Quién lo? ¿Quién? ¿Quién lo? Gracias. Yeah, yeah, sorry, Doug, yeah, a short break, and then we'll have about 20 more minutes. Okay. Making you work a lot this week. Yeah, great. Where do you go? Yeah, yeah, okay. All right. Yep, yep. ¿Listos todos? ¿Seguimos? Sí. Bien, vamos a empezar con el tema, que es prolegomena. Prolegomena, las cosas que hay que decir antes de decir otra cosa. Es lo que quiere decir prolegomena. Entonces, ¿qué tenemos que decir antes de decir otra cosa? En cualquier disciplina tenemos que empezar en algún lado. Específicamente, cada disciplina requiere ciertas presuposiciones. Presuposiciones, es decir, cosas que suponemos antes de. Estas cosas pueden ser, estas presuposiciones pueden ser explícitas o implícitas. O sea, pueden ser declaradas abiertamente o pueden ser cosas que simplemente damos como cosas dadas. Estas presuposiciones son principios básicos que no se pueden comprobar. No se pueden comprobar. Por ejemplo, en las ciencias exactas, ciencias exactas, por ejemplo, se presupone, cuando hablamos de la química, la física, la biología, la astronomía, que tienen que ver con el universo físico. Cuando hablamos de la química. Cuando hablamos de las ciencias sociales, estamos hablando de antropología, estamos hablando de historia, estamos hablando de economía, de psicología, sociología. Pero ciencias exactas están estudiando el universo físico. Ahora, hay una presuposición y se presupone que el universo existe. No comprueba que el universo existe, porque hasta la fecha nadie ha podido demostrar que el universo existe. Es una presuposición y todos tenemos esta presuposición. Yo presupongo que ustedes existen, que este atril existe, pero nadie ha podido demostrar, comprobar que cosas exteriores a uno mismo existen. Yo estoy seguro que existo, pero no puedo comprobar que ustedes existen, pero lo presupongo. Por eso vine a darles unas conferencias el día de hoy. Los científicos no pueden comprobar que el universo existe, pero presuponen que existe. Y además presuponen que exhibe este universo que están presuponiendo que existe, que este universo exhibe un orden fijo y descubrible por medio de la observación y la experimentación. no pueden comprobar que este universo tiene un orden fijo, no pueden comprobar que es descubrible por medio de sus métodos, pero se supone que sí. Y luego aplican sus métodos a descubrir lo que pueden descubrir acerca de este universo que ellos presuponen que existe. En las ciencias sociales, por ejemplo, se presupone que los pensamientos y las acciones humanas, además presuponen que hay otros seres humanos más que yo en el universo, ¿no? Pero además de esta presuposición básica, que existen otras personas más que yo, se presuponen que los pensamientos y las acciones humanas pueden organizarse en categorías las cuales tienen poder para explicar pensamientos y acciones futuras. Entonces, yo puedo, si soy científico social, puedo estudiar un grupo de personas, vamos a decir, seminaristas en el seminario Knox, ¿no? Y yo hago mi investigación de los seminaristas aquí. Y luego, yo hago conclusiones y yo digo, ahora yo puedo predecir algunas cosas acerca de seminaristas en Knox y puedo decir cosas acerca de seminaristas en otros seminarios también. Entonces, estoy presuponiendo un cierto orden en las sociedades humanas que me permiten hacer predicciones acerca de acciones y pensamientos humanos. ¿Pueden ver cómo funciona? Cualquier disciplina tiene sus presuposiciones que no comprueba, simplemente presupone. En primer lugar, para la teología presuponemos que Dios existe. Es la gran presuposición que tenemos. Algunos teólogos frecuentemente practican lo que se llama la apologética. La apologética. La apologética se dedica a comprobar que Dios existe. Pero la tarea de la teología sistemática no es comprobar que Dios existe. La teología sistemática empieza con una presuposición de la existencia de Dios. Ahora, esto es algo bíblico. ¿Cuáles son las primeras palabras de la Biblia? ¿Alguien sabe? En el principio. ¿Y luego? En el principio. Ok. En el principio, Dios. Hebreos. Ahora, ¿la Biblia empieza con argumentos a favor de la existencia de Dios? No. La Biblia empieza con Dios. Y Hebreos dice que es nuestro proceder. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si vamos a acercarnos a Dios, ¿presuponemos qué? Que existe. Entonces, tenemos que tener fe. Lo importante para nuestra disciplina de la teología sistemática es que la teología sistemática es un ejercicio de fe. No es simplemente un ejercicio académico, aunque existen así llamados teólogos que no creen en Dios, pero para ellos es un ejercicio meramente académico. Para nosotros, estamos estudiando al Dios que presuponemos, otra forma de decirlo, que creemos que existe. Entonces, empezamos con esta presuposición. Hay una segunda presuposición, y es que Dios es conocible, es conocible. Si no fuera conocible, la teología sería en vano. ¿Para qué estudiar algo que no podemos conocer? Entonces, la teología sistemática no demuestra que es conocible, supone que es conocible. Y esta presuposición nos hace reflexionar en el primer tema que vamos a ver, en cómo se puede conocer a Dios. La palabra que van a encontrar, creo que en Grudem, que no es una palabra muy común, que es la conocibilidad de Dios. Cognoscibilidad de Dios. Esa es la tercera presuposición. Más bien, no, es la segunda, pero vamos ahora a hablar de esta segunda. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo es posible que podemos conocer a Dios? Y esta es la cuestión de la conocibilidad de Dios. Por un lado, afirmamos que Dios es incomprensible, incomprensible. Y lo que queremos decir con incomprensible es que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento de Dios por sí mismo. Y que el ser humano no puede conocer a Dios exhaustivamente, es decir, completamente. Entonces, por un lado, estamos diciendo que hay límites a nuestro conocimiento de Dios. Un límite es que por nosotros mismos no podemos alcanzar el conocimiento. Entonces, hay una falta de habilidad o capacidad. Y luego, por la inmensidad del tema, no es posible que un ser finito pueda comprender completamente a un ser infinito. Primera de Corintios 1.21 hace referencia a algo de esta limitación. Dice que, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, dice aquí, mediante la sabiduría humana nunca llegamos a conocer a Dios. Y aquí es un limitante. Y vamos a ver otros limitantes. Esto suena, pues, un poco pesimista. Hablamos de la conocibilidad de Dios. Y la primera cosa que decimos es que hay grandes límites en nuestra capacidad de conocerlo. Pero, por el otro lado, afirmamos que Dios es conocible a la medida que se deja conocer. Que se deja conocer. Es decir, la posibilidad de conocer a Dios depende de Él. Depende de su autorrevelación. Y podemos ver esto, por ejemplo, en Mateo 11.25 al 27. Donde Jesucristo dice, En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, ¿quién es capaz de conocer al Padre? El Hijo. ¿Quién es capaz de conocer al Hijo? El Padre. Pero, hay esta cláusula que nos da ánimo y aliento, porque dice, Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y en este momento está alabando a su Padre, diciendo, Te alabo, Padre, porque tú te revelaste. Ellos no lograron este conocimiento por sí. Más bien, el hecho de que ellos te conozcan es porque tú tuviste bien en revelarte a ellos. También, Mateos 16, 17. Aquí tenemos la gran confesión de Pedro. Jesús hace la pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Hay diferentes ideas. Y Pedro lanza con, tú eres el Cristo. Y luego, Cristo dice, es Mateo 16, 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, Jesús Cristo reconoce que el conocimiento del Padre, el conocimiento de Él, es regalo de Dios. Entonces, Dios es incomprensible, pero conocible a la medida que Él se deja revelar, se deja conocer. Entonces, un énfasis en, un énfasis exclusivo, podría decir, en la incomprensibilidad de Dios, tiende al agnosticismo. Hay gente que dice, puede haber un Dios, puede existir un Dios, pero si existe no lo podemos conocer. Es agnosticismo, es decir, no podemos, no podemos conocerlo, no lo conocemos y no podemos conocerlo. Es si enfatizamos la incomprensibilidad de Dios exclusivamente. Si enfatizamos exclusivamente la cognosibilidad de Dios, tiende en la otra dirección de panteísmo. Panteísmo es decir que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, si enfatizamos que es incomprensible solamente, entonces puede estar ahí, pero pues no, no podemos conocerlo. Si lo reducimos y lo hacemos alcanzable para nosotros, enfatizando solamente la cognosibilidad de Dios, estamos reduciéndolo a nivel de la creación. Y básicamente es panteísmo. Podemos concluir que nuestro conocimiento de Dios es real y suficiente, pero limitado. Real y suficiente, pero limitado. Primero de Corintios. Primero de Corintios 13, 12. Dice que ahora, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Entonces, ¿qué dice este texto? Dice, conozco de manera imperfecta. Entonces, aquí tenemos tanto la incomprensibilidad de Dios y tenemos la cognosibilidad de Dios. Porque Pablo afirma, conozco, conozco. Y dice, veo. Y dice, pero como en un espejo. Pero él nos da esperanza de algún día ver cara a cara y de algún día conocer tal y como somos conocidos. Pero por lo pronto, tenemos conocimiento que es real, que es suficiente, pero limitado. La medida en que Dios se deja conocer es su autorrevelación. Otro texto, Primera de Corintios 2, 11 y 12. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Dice aquí, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Al mismo, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. 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 Entonces, aquí está diciendo la posibilidad de conocer a Dios depende de su gracia, de su autorrevelación. Y también dice aquí, depende de su espíritu santo. Espíritu santo. Entonces, ya estamos entrando un poco en la neumatología porque estamos hablando de la operación del espíritu santo. Y nosotros hablamos de dos categorías. Hablamos de la revelación general y hablamos de la revelación especial. La revelación general es lo que Dios revela acerca de sí mismo en la creación y en la providencia. La creación y la providencia. Otra forma de decir creación y providencia es la naturaleza y la historia. Lo que él hizo y lo que él hace en el mundo. La revelación especial es lo que Dios revela acerca de sí mismo en su palabra. En cuanto a la revelación general, tendremos que esperar hasta la próxima semana porque estoy viendo que llegó la hora. Entonces, ya empezamos a tocar el tema de la prolegomena y en otros días, si Dios permite, hablaremos de la revelación general, la revelación especial y empezar a hablar de la palabra de Dios. Que descansen, que encuentren sus libros, que empiecen a leer y que disfruten la lectura de esta semana. Gracias. Y en unos momentos, llegando a casa, les enviaré esta información. Muy bien, gracias. ¿Todos conocieron a Doug? ¿Hable español también? No. ¿Cómo se llama? Doug, Doug. 7 8 9 12 13 15